En primer lugar, seguir manteniendo los criterios del 80-20, en cuanto al peso de la pública con la concertada en nuestra ciudad. Dos, aprovechemos la oportunidad para reducir el número de alumnos por aula con el fin de mejorar la calidad educativa de los centros públicos. Y tres, en este sentido, también es una forma de asentar empleo en el marco del sector docente, que por desgracia hemos sufrido unos años, donde el Partido Popular parece que la única iniciativa que llevaba era de reducir el gasto de personal. Y yo creo que todo esto metido en un ámbito es lo que hemos presentado, lógicamente, nosotros como ayuntamiento en la última reunión que mantuvimos el lunes pasado con la consejería. Y dos, recoge también el sentido de muchas familias y de muchas asociaciones de Fonlabrada y también del sector docente.